La Asociación de Agua Potable de la Parte Alta del Distrito de la Banda de Chilcayo construye un reservorio de agua para beneficiar a más de 1.500 usuarios de cinco sectores de la parte alta del distrito. La población espera que se haga realidad el proyecto debido a que hace muchos años padecen con la falta de líquido elemento. Renan Chaznamote Saavedra, dirigente de la asociación, señaló que esperan a las autoridades participen en la construcción del reservorio, debido a que es su responsabilidad. El tema de este trabajo, lo que estamos haciendo es un trabajo, que les digo, mancomunado, con más o menos para una población de 1.500 personas que necesitan el servicio de agua. Como la autoridad competente, no se preocupa realmente en hacer estos trabajos de proyección. Todo el tiempo nos paran engañando, mintiendo, porque el proyecto, claro, el proyecto ha salido, sino que hay un descuido tremendo, que no está tomando en cuenta la autoridad de esto, lo está haciendo, como dice Largo, si se preocuparía, como autoridad política tiene todo el peso, toda la potestad de hacerlo más viable realmente este trámite de agua y desagüe. Entonces, viendo la necesidad que realmente la población, ya son 22 años que está sufriendo este problema de agua, de esa manera que se ha hecho una solicitud, primero se ha hecho una solicitud al ANA y después al Ministerio de Agricultura, todos los cuales ya tenemos la resolución del ANA y también estamos en ese plan de la autorización del Ministerio de Agricultura. Entonces, por eso nos hemos visto factibles, porque este era un camino anteriormente antiguo, abandonado, que nadie nos da bien. El dirigente señaló que la municipalidad no se preocupa por la situación de las familias que hace 25 años viven en condiciones insalubres. Pero, ¿cuál es el problema ahorita? Que los señores de acá del costado, de las familias rojas, supuestamente son ellos los conlindantes de este terreno. Entonces, viendo eso, que estamos abriendo, viendo que estamos trabajando, ellos tratan de hostigar, tratan de atormentar a los que están trabajando acá con este mini proyecto que estamos haciendo. Chasnamote Saavedra pide a las autoridades del Distrito de la Banda de Chilcayo apoyarles con material para la conclusión de este proyecto y que en la prioridad posible sea concluido para beneficiar a los pobladores del distrito. Este consiste realmente de hacerle un tanque aquí, un desarenador, pero por mientras lo vamos a utilizar como un tanque de abastecimiento, hasta que se haga un tanque grande. Entonces, mientras tanto que eso avance, vamos a tratar de terminar esto porque la población necesita agua. Esto va a ser como un reservorio. Como un reservorio, por mientras, pero ese es el tanque de desarenador. Ahora, ¿hay apoyo de las autoridades para poder hacer toda la obra o solamente los vecinos? Justamente, justamente eso quisiéramos, señor periodista, que la autoridad en todo su... No solamente por campaña política, pues vamos a pedir, como dice, el apoyo a la población. Toda esta población que está más o menos aproximada de 1.500 personas y no solamente son ellos, son más que le han apoyado para que él sea un alcalde. Yo creo que coordinando con el alcalde, sí nos va a apoyar porque hasta ahorita todavía no se ha hecho ninguna coordinación. ¿A qué sectores va a beneficiar este proyecto? Este sector está más o menos para la Edén, la Victoria, Molina, bueno, Molina tiene también su agua, pero todos modos están por Venecia. Son cinco asociaciones de vivienda que están proyectándose a esto. ¿Y por cuánto tiempo está programado esta hora que se concluya y para que ya pueda estar en funcionamiento? Más o menos un aproximado de 20 días, más o menos, o 25 días. ¿Ahora qué decirle al alcalde Enrique Gilder? Bueno, en todo caso, el señor alcalde que tome consideración la necesidad que estamos sufriendo ahorita como población porque la población de las bandas de Silicay ya no es pequeñita y es grande. Entonces hay una gran necesidad de tener realmente un tanque de agua potable bueno, en fin, para la población, no solamente para unos cuantos. Gracias. 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 Gracias.